Integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero marcharon por las calles de Chilpancingo, tras conocerse la detención de 39 jóvenes de la Escuela Superior de Educación Física en Acapulco, quienes intentaron tomar por la fuerza un autobús de la línea de transporte público, acción que fue impedida por elementos de la Guardia Nacional. El Frente de Normales reaccionó ante el hecho y marcharon hasta las oficinas del Palacio de Gobierno, donde realizaron pintas y exigieron la liberación de sus compañeros. Durante el trayecto de protesta que se dio por calles y avenidas de Chilpancingo, los jóvenes vandalizaron una camioneta propiedad de una empresa de frituras, cuyo producto fue llevado hasta Palacio de Gobierno, donde lo incineraron. Los inconformes advirtieron que de no ser liberados sus compañeros, que también se encuentran aglutinados en el Frente de Normales, tomarán la autopista del Sol en el tramo del Boulevard Vicente Guerrero. RTG Noticias, Felipe Zurita. Para nosotros como estudiantes, cada vez recibimos menos.